¡Acabamos de tomar la señal de la televisión! ¡Eh, Javier! Somos Jero y Glífico. Tenemos unos acertijos preparados para ti. Sí, si no los adviertas, llenaremos las ciudades de España de despedidas de soltero y será insoportable. Bueno, ¿estás preparado? ¡Sí! Hemos preparado jeroglíficos de actores y actrices españoles. El primero es muy fácil, ¿vale? Venga, es para que pilles el rollo. Vamos, adelante. Javier. Sí. Javier Cámara, claro. ¡Qué fácil! Sinceramente, para tan fácil has tardado un ratillo, ¿eh? Vamos caminando. ¡Qué guapo el Javier que habéis puesto! La cámara era buena también, pero... Venga, una actriz. Una actriz. ¿Una actriz? Sí, muy guay. María del Valle. María del Barranco. María del Barranco. ¡Ah, María del Barranco! ¡María del Valle! Bueno, escucha, el siguiente... Es que yo de lejos no veo bien, ¿eh? Me he confundido. El siguiente es difícil, te aviso. Yo te doy pista. A ver. Piensa más en apellido que en no. El apellido, ¿vale? Vale, el apellido. Carrá. Carrá. ¿Y lo otro qué es? El hojaldre. ¡Carrá el hojaldre! ¡Oh! ¡Carrá el hojaldre! ¡Ay, qué tontísimos sois! ¡Qué tontísimos! ¡Vamos con vuestra mente! Me gusta. Más, quiero más, quiero más. ¿Puedes jugar en casa o no? Haced lo que os digáis. No, para, para. ¿Pero qué? Porque me pongo súper nervioso. No le gusta nada el teatrillo. Pero haz teatrillo. No, no, no. El teatrillo es todos los días. Sí. O sea, somos muñecos disfrazados de otra cosa. Ya, pero no sobrealtuéis. Bueno. Venga. Habló el actor del actor estudio. El vídeo que hemos hecho, ya te digo, el vídeo que hemos hecho, va a petarlo en redes. Es el mayor espanto que he hecho en mi vida. No, hombre, no. Has hecho cosas peores. Por favor. Es verdad, he hecho cosas peores, es verdad. Bueno, vamos con otro. Siguiente, siguiente. Venga, vamos. A otro. ¡Ah, eh! Concha. ¿Sí? Concha Velasco. Oye, no me lo digas. Concha Velasco. Concha Velasco. Concha Velasco. Muy bien. Oye, hacer uno un poco más complicado, porque es que el público lo pilla antes. Vale, no se lo chivéis. No chivéis. No chivéis. No, no, sí, chivado. No, no, no chivéis. Vamos a ver nada. Está súper fácil la que viene, así que no chivéis. Que tú solo puedes. Venga, que esta es fácil. Yo no puedo, Pablo. No chivéis. Yo solo no puedo. Dale. ¿Café, café? No. Tete. Tete delgado. ¡Hala, venga! Pero para no le chives. O sea, que estoy hecho de chivar. Pero tú juegas también. ¿Eh? Tú juegas. Sí, sí. ¿Pero qué hemos dicho de chivar? Es verdad. ¿Hemos dicho de chivar? A chivar. Ya tienes toda la razón. Tú solo puedes. A ver, tú solo puedes. Tete delgado. Vete a la mierda. A ver. Este es un clásico. Este se ha hecho en chistes. Tú solo puedes. Tú solo puedes. Venga, vamos. Este se ha hecho en chistes. Es un clásico del humor. Tijeras. Manolo. El nombre. El nombre. Eduardo. Eduardo. ¿Qué? No. No riega. No riega. No riega. No riega. Clásico. Ay, qué tontísimos. Quiero más. Quiero más. Un actorazo. Un actorazo. ¿Quién? Colega. Sí. Oscar. Internacional, sí. Oscar Jaén Ada. No, no. Toma. Oscar Jaén Ada. Perfecto. Vamos con otro. Otra. Una chica. Es que has pillado ritmo. Venga. Venga, va. Venga. Hostia. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo el primero? Es que me quedaba así. ¿Qué hace? Silvana Mangano. No. Silva. Silvia. Silvia. Eugenia. Eugenia. ¿Qué? Te ayudaría, pero como lo más apellida. Sí. Silvia. Silva. Silva. Apellido, apellido. Silvia. No lo voy a decir. Silva Abascal. Sí. Silvia Abascal. Bueno, déjalo aquí. Déjalo aquí que te... No, no, es que lo tengo que dejar aquí. Porque te fundes... No, no, es que lo tengo que dejar aquí. No, no, es que lo tengo que dejar aquí. No, no, es que lo tengo que dejar aquí. No, no, es que lo tengo que dejar aquí. No, no, es que lo tengo que dejar aquí. No, no, es que lo tengo que dejar aquí. No, no, es que lo tengo que dejar aquí. Gracias por ver el video.